Me siento solo en la habitación, prendo un radio y saco el humito No tengo amigos, me sorprendo un blog, prefiero no buscar que ahora soy yo Tengo una rola, suena codiciado, unas tomadas también suena el bajo Las gargantas se dan como el corazón ¡Ey! ¡Son! ¡Tiren para! ¡Párense! ¡Estamos grabando un video! ¡Vamos!